María es un ejemplo de virtud, es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de sumisión como ninguna otra en la Biblia Ante el inmenso llamado que ella tuvo, demostró también su limitación y sorpresa en cuanto a la elección de Dios Ella no dijo, bueno ya era hora, no me sorprende que me escojas a mí, no, no, ella sabe lo que hizo Temió, por eso el ángel le dijo, no temas, Dios está contigo, mucha bien, no temas ¿Y por qué? ¿Y por qué no voy a tener? Porque acá está una escopeta calibre Porque hay un ejército de soldados alrededor tuyo, yo te digo a vos iglesia, no temas ¿Por qué? Porque Dios está contigo, así de más es Y nada escapará a su soberana voluntad y toda lluvia a los que amanecen